Buenas tardes, bienvenidos todos y todas a este quinto coloquio internacional de historia, arquitectura, escultura, urbanismo y costumbres funerarias. Hoy, 16 de noviembre del 2021, estamos ya en la sesión vespertina y esta es la mesa 3, que se titula Personajes de Talla Internacional. Me da mucho gusto compartir esta mesa, a la que voy a tener el gusto de moderar. Yo soy Julieta García y a dos personas con las cuales he tenido por diferentes razones contacto y seguido su trabajo y del cual, bueno, pues en unos minutos ustedes van a tener el gusto de escucharles. Primero voy a presentar a Javier Vieira Galán. Él, pues, nació en la Ciudad de México, es discípulo de Guillermo Otobar y de Teresa y desde enero de 2020 ocupa la dirección de La Cultura en México, que es el suplemento cultural de la revista Siempre. Fue secretario particular de Alicia Reyes Mota, que ella es la nieta del escritor mexicano Alfonso Reyes y al mismo tiempo fue directora de la Capilla Alfonsina del INVAL hasta 2017. Bajo la nueva dirección del recinto, a cargo del doctor Javier García Diego, Javier Vieira fue designado como titular del seminario sobre vida y obra de Alfonso Reyes, cargo que hasta la actualidad sigue realizando. Dentro del ámbito académico, él es asistente de investigación de la doctora Carmen Sáez Puello de la Universidad de Oxford, en donde se encarga de temas de historia mexicana del siglo XIX y recientemente fue designado como secretario privado de Josefa González Blanco Ortiz Mena, que es la embajadora de México en el Reino Unido de la Gran Bretaña y de Irlanda del Norte. El último proyecto en el que Javier está involucrado consiste en un estudio biográfico sobre Virginia Armela de Aspe, que ella es una reconocida especialista en arte novohispano. La conferencia de Javier se titula Descansar sin paz, tumbas itinerantes y el uso político de la muerte. Adelante Javier, bienvenido. Muchísimas gracias, querida doctora. Buenas tardes a todos. Me da muchísimo gusto poder estar el día de hoy con ustedes. Agradezco antes que nada la invitación de siempre tan cordial que me hace la doctora Etel Herrera a este coloquio, aunque ustedes se habrán dado cuenta que yo no soy arquitecto ni tampoco especialista en historia de la arte ni nada por el estilo. Y también me da mucho gusto poder saludar a la doctora Julieta García, a quien le agradezco mucho su presentación. Bueno, fíjense ustedes que yo únicamente les voy a compartir una presentación muy pequeñita de algunas imágenes más bien ilustrativas para el tema que me gustaría conversar con ustedes el día de hoy. Y esto lo hago porque, bueno, aparte de que no me estén viendo a mí hablando todo el tiempo, me distrae a veces mucho el estar con un tema y estar moviendo la presentación. Entonces, pues únicamente es muy ilustrativo y espero que les pueda interesar el tema. Y les comparto ahora esta presentación. Bueno, pues bueno, como ustedes escucharon, un poco el título de la ponencia es Descansar sin paz, ¿no? O tumbas sin paz, tumbas itinerantes, sepulcros itinerantes. Y es un tema que a mí me llamó mucho la atención trabajar para este quinto coloquio porque es un tema sumamente de actualidad, ¿no? Que con diferentes matices, diferencias, lo hemos visto en otros siglos, en otros periodos históricos, pero que sigue muy vigente en nuestros días. Es un tema que sigue despertando una gran polémica, además de que el otro, digamos, el complemento del título de la ponencia, pues es el uso político de la muerte. Fíjense ustedes que yo seleccioné este tema porque tenía mucha curiosidad, me llamaba mucho la atención el por qué los personajes, grandes personajes políticos, figuras, íconos políticos a lo largo y ancho del tiempo, cuando, bueno, ellos tienen obviamente un lugar en la historia, una narrativa, desde diferentes perspectivas de las que se les puede estudiar, pero cuando mueren, ¿no? Sobre todo si son personajes muy relevantes, si son personajes muy polémicos, que despiertan posturas tanto a favor o en contra, muy polarizantes en ese sentido, podemos decirlo así, cuando mueren estos personajes, me parecía realmente muy curioso la manera en que los funerales de ese personaje, el lugar seleccionado donde van a reposar los restos de ese personaje, incluso el cadáver mismo del cuerpo, los restos de ese ícono histórico, se vuelven una especie de asunto de Estado, un tema que despierta debates por doquier, por medios de comunicación en los círculos políticos, intelectuales, etcétera, y que es un debate que, como se los comentaba muy al principio, se mantiene muy vivo, ¿no? O sea, parece que no se estanca en lo inmediato, sino que va evolucionando conforme va pasando el tiempo, las ideologías, partidos políticos, gobiernos, etcétera. Entonces, es un tópico que aquí en México, de manera muy especial, y esto lo digo porque, bueno, es el caso más certero que yo conozco, que esto es bueno aclararlo, voy a ponerles algunos ejemplos, algunas narrativas de el uso político de la muerte, precisamente, sobre todo en América Latina, pero no es América Latina, o Iberoamérica, mejor dicho, pues los únicos espacios en los que este fenómeno sociológico, político, religioso, se origina, sino que también tenemos muchos ejemplos en, por ejemplo, en países como Rusia, en China, ¿no? En todos los, en varios países orientales, y es que la premisa sobre la que se basa este tema, es que la figura política de un líder tan trascendental en algún momento, como lo pueden ser estos ejemplos que voy a mencionarles, llega a trascender, digamos, la dimensión política, o la esfera política que es en la que se desenvuelve, y cuando muere, de manera muy específica, este personaje se proyecta también a una esfera un poco religiosa, ¿no? Que despierta toda clase de fervores a favor y en contra, en la que, como se los mencionaba, el funeral, la tumba, el cuerpo, va a tener un simbolismo muy importante en la narrativa social, en la narrativa política, y en diferentes, en diferentes aspectos. Y yo les comentaba que el tema es muy cercano, porque aquí en México tenemos a un personaje que, a pesar de que lleva casi 500 años muerto, ¿no? y que, pues, lo único que nos queda de él son, acaso, unos, unos pocos restos, ¿no? Como lo es Hernán Cortés, que tiene la, pues, nada menos que la, la fama, ¿no? El, ¿cómo decirlo? El, la hazaña en su vida de haber sido el conquistador principal de, de México, ¿no? Pues, así como ustedes lo ven ahí en la, la imagen que tienen en su pantalla, no es merecedor, aquí en nuestro país al menos, de, una, un sepulcro, un monumento, un este, un lugar de homenaje a su memoria, o a su obra, ¿no? Y sigue siendo sujeto de, una enorme polémica, que se reaviva, cada vez que se toca el tema, ¿no? A pesar de que creo yo que en los últimos, en las últimas décadas, sobre todo, en el círculo intelectual, y en los círculos, eh, como decir, académicos, también, eh, se ha tratado con, con gran esfuerzo de que la figura de Hernán Cortés deje de ser el protagonista de una leyenda negra antiindigenista o antioficialista, o no sé cómo llamarlo, pues, lo cierto es que Hernán Cortés, eh, el hombre que, este, pues, puso a los pies del, del rey de España, eh, una prácticamente la mitad del mundo, ¿no? O sea, un hombre que debería de estar, con letras de oro, en los más, eh, renombrados espacios, ¿no? Lo cierto es que lo único que tiene, pues, es un pequeño nicho, ¿no? Ahí en un muro lateral, en la iglesia, en el templo de Jesús, en la ciudad de México, y a lo largo de los siglos, eh, ¿dónde debe estar la tumba de Hernán Cortés? ¿Cuáles son los homenajes que debiera merecer Hernán Cortés? O cómo referirnos siquiera a Hernán Cortés, eh, despierta, o sigue despertando hasta nuestros días, y ustedes lo sabrán mejor que yo, una gran cantidad de debates polémicas a favor y en contra, ¿no? Entonces, un poco lo curioso, lo irónico de este tema, pues, es que una persona que lleva casi cinco años, este, muerta, pues, parece estar más viva que nunca, ¿no? O sea, incluso, si él no se da por enterado, pues, está más viva que nunca en, en los espacios de la opinión pública, ¿no? Y que, pues, es el caso más significativo, creo yo, de, de, de nuestro país, porque además, eh, bueno, en este caso, Hernán Cortés, es un personaje, que goza de una gran fama, de una gran, eh, cómo decirlo, de, de tener esa hazaña en su, en su biografía, pero que, aún con vida, eh, muere de manera muy, eh, cómo decirlo, desacreditado, ¿no? Tanto en la Nueva España, que era el territorio que él había conquistado, como frente a la, a la Corte Europea, que, de la cual había sido, este, víctima de varias intrigas, entonces, pues, digamos Cortés, como una especie de, de antelación de lo que va a suceder después con su legado y su nombre y sus restos, eh, pues, eh, muere muy, eh, no de la manera en que, en que, en que uno esperaría que, un personaje de esa talla lo, lo hubiera hecho, ¿no? Y después de que muere Hernán Cortés, eh, si ustedes siguen el itinerario, ¿no? De, de todos los lugares donde estuvo, de cuáles fueron los motivos por los que estaba ahí, después que lo sumaron, después que lo volvieron a poner, eh, algunos son familiares, algunos son, eh, no puedo extenderme tanto en este ejemplo en específico, pero bueno, algunos son familiares, otros son políticos, otros son, eh, más bien burocráticos, gubernamentales, ¿no? Incluso hay una parte ahí, este, un poco, que pertenece a una historia de detectives, este, cuando, eh, Hernán Cortés a principios del siglo XIX logra, eh, que tenga un monumento relativamente modesto en el, en el hospital de Jesús, que me parece que lo, lo diseñó el arquitecto Manuel Tolzá, y cuando, en 1821 se logra la consumación de la independencia, ¿no? Este, los diputados mexicanos, eh, en un arrebato nacionalista, y además de que, este, bueno, desde esa época los diputados mexicanos no eran muy brillantes que digamos, este, pues deciden, ¿no? Eh, que se tienen que destruir los restos como una especie de acto simbólico, ¿no? De que, eh, de la independencia mexicana, y entonces el gran historiador Lucas Salamán, eh, entra de noche al, al, al mausoleo, ¿no? al, al hospital, eh, logra extraer los restos, y entonces los coloca en un lugar secreto dentro del templo de Jesús, y ese, la ubicación de ese lugar lo deja él establecido, si no mal recuerdo, en su testamento, ¿no? Y van a ser varias décadas después que los restos van a, van a ser, eh, encontrados en el lugar donde había dicho que estaba Lucas Salamán, que por cierto también su tumba, este, eh, muy olvidada, lamentablemente, está ahí a un ladito de la de Hernán Cortés, en el templo de Jesús, eh, y cuando son redescubiertos, pues el gobierno mexicano decide, ¿no? Me parece que en el sexenio del general Ávila Camacho, pues no avivar otra vez el debate de si Hernán Cortés merece una tumba digna, o si Hernán Cortés merece que se conozca dónde están sus restos, si pues deciden dejarlos donde están, ¿no? con una placa, como ustedes ven, bastante sencilla, donde nada más tiene su escudo de armas, el, el nombre, y las, eh, los años de nacimiento y de muerte que son 1485 y 1547, ¿no? Entonces es, es ahí donde un poco en la zona gris, ¿no? De la memoria histórica mexicana están los restos de Hernán Cortés, un lugar que es, por ejemplo, yo personalmente valoro mucho el sitio, ¿no? Pero que muy poca gente sabe que están ahí, ¿no? Y además es, pareciera permanecer un poco en la, en las sombras, no se pueden tomar fotografías, la gente no puede acercarse demasiado al lugar donde está, donde está la placa, y que, pues pareciera ser el, el sitio designado para un personaje, ¿no? Que causa esta, esta cantidad de controversias entre si fue un gran conquistador, entre si fue un genocida, que si fue, que si no fue, etcétera, etcétera. Entonces, eh, pues es un poco, ¿no? Entonces, este caso base, lo que, eh, lo que yo empecé a desarrollar, y me di cuenta de diferentes paralelismos a lo largo de, de la historia en América Latina, que América Latina tiene una, eh, una cultura política muy particular, matizado en cada país, la historia, los contextos, etcétera. Pero bueno, este, a mí me ha llamado mucho la atención, pues, este personaje de Cortés, es justamente aquí en México, cuando en otros lugares, como este, bueno, por ejemplo, el conquistador de Perú, Pizarro, puede tener al menos un monumento ecuestre, ¿no? en Perú, cuando en Guatemala, a lo mejor no muy notable, pero está ahí la tumba de Pedro de Alvarado sin, a lo mejor sin el riesgo de estar siendo profanada, y en cambio aquí Hernán Cortés permanece en la zona gris de la memoria de todos los mexicanos, a pesar de que es un personaje fundamental para entender nuestra historia, ¿no? Y yo les comentaba también, y esto lo digo de manera muy rápida, que, pues bueno, los, el líder político, digamos, adquiría esta proyección religiosa al momento de la muerte, y esto es un poco más claro en México, porque, bueno, en México, no tengo que decirlo, está esta fascinación un poco por ciertos elementos corporales, calaveritas, huesos, etcétera, pues está bastante presente por diferentes circunstancias, ¿no? Recordemos que incluso la, la veneración a las reliquias o a las, a las capillas de reliquias en las catedrales dan origen en determinado momento a los, a nuestro famoso día de muertos, no sea la veneración al cuerpo, muerto, ¿no? O sea, no importa que esté muerto, sino, basta con saber que es de un, o fue de un hombre o una mujer santa, o santo, para que adquiera cierta, cierta dimensión, aunque en este caso, pues lo vemos más del lado negativo, ¿no? Con el caso de, de Hernán Cortés. Y, al mismo tiempo, yo les comentaba de otros paralelismos, por ejemplo, en Argentina, cuando muere Eva Perón, ahí en el año de 1952, hay una novela que les quiero recomendar muchísimo, porque narra de una manera maravillosa, cómo es que el cadáver de Eva Perón, se vuelve todo un estandarte político en su tiempo, en esta fotografía, la que tienen ustedes en pantalla, está el cadáver de Evita, con el médico que le embalsamó, que se llamaba Pedro Ara, y que es un personajazo interesantísimo, que hay que estudiar. Y en esta novela, además de muchas otras fuentes de documentación, Tomás Eloy Martínez, se llama Santa Evita la novela, nos cuenta cómo es que el cadáver, ¿no? Se vuelve un, el objeto más preciado, más codiciado en Argentina, en el momento inmediato de la muerte de Evita, y muchos, pero muchos años después, es un, el gran tesoro de los peronistas, o sea, el ícono de esa mujer, era prácticamente beatificada por la ayuda de los pobres, que puede ser muy criticable, o se le puede realizar algún tipo de juicio, y por el otro lado, era, era el objeto que querían capturar los opositores al peronismo para tener un, una, una especie de, de elemento de chantaje político, ¿no? Y es realmente fascinante, porque, al, al paso de los años, el cuerpo se vuelve una especie de reliquia religiosa, como se mencionaba al principio, que, eh, todos los grupos políticos decían tener, y están persiguiendo, y están contratando espías para saber dónde está el cuerpo, dónde está enterrado, dónde lo pusieron, eh, y, el personaje de Pedro Ara, del embalsamador, en ese sentido, es tan importante, pues, porque él es el que tiene que, realizó un trabajo tan, bien hecho, tan perfecto, para que el cuerpo se mantuviera de una manera, eh, aceptable, digamos, aunque hubieran pasado ya muchos años de la muerte de, de Vita, ¿no? De hecho, el cuerpo de Vita, eh, creo, si no me equivoco, va a descansar ya de manera definitiva el cementerio de la Recoleta, que está en Buenos Aires, treinta, treinta años en promedio, después de que muere Vita, ¿no? Pero el cuerpo pasa por un cine, pasa por las oficinas de la Confederación del Trabajo, después se lo llevan a Europa, y lo entierran en, en Suiza con un nombre falso, eh, y después lo desentierran, y ya al final cuando llega acá, al, a, bueno, a Sudamérica, a la Recoleta, eh, sepultan el cuerpo, y, y si ustedes han ido alguna vez, o conocen la historia del mausoleo de Evapurón, pues, el cuerpo está, eh, muy abajo, cinco metros bajo tierra, y encima hay una serie de capas de, de plomo para evitar que se roben el cuerpo, ¿no? O sea, sigue siendo como, eh, como todavía un elemento de, de, de seguridad, en alguien en el pleno, en el año 2021, no se le vaya a ocurrir volver a revivir el aspecto del, del cadáver de Evita, ¿no? Y entonces el cuerpo está sepultado con todas las medidas de seguridad, eh, posibles, ¿no? En, en este caso. Eh, y es que, eh, en Argentina, ¿no? O sea, todavía sigue siendo, no es, eh, no es, digamos, políticamente incorrecto, ¿no? Decir que uno es peronista, o sea, es una ideología política que algunos pueden compartir, otros no. Entonces, es algo que sigue estando muy vivo, ¿no? Y el ícono de Evita, a través del cuerpo, o sea, de toda esa, eh, esa parafernalia que se generó después de su muerte, sigue estando muy vigente en la vida pública argentina. Eh, así como, eh, otro ejemplo, este es un poco más reciente, la del general Augusto Pinochet en Chile. Eh, en el trabajo escrito que ustedes podrán ver seguramente en la memoria del coloquio, eh, yo los invito a ver un, un reportaje muy bueno de documentación que fue el que me dio un poco por estos, eh, el caso chileno, ¿no? que Augusto Pinochet es una figura sumamente polémica en Chile, o sea, es ese, por un lado, el gran dictador repudiado, y por otro, el gran benefactor y el gran artífice del desarrollo chileno durante varias décadas. eh, en el caso de Augusto Pinochet, eh, yo les hablé, por ejemplo, del cadáver de Vita, o sea, del, del simbolismo y del misticismo que despertaba el cadáver de Vita, pero en el caso de Augusto Pinochet fue muy particular, eh, lo que se desarrolló con el funeral, es decir, los momentos, eh, inmediatos después de la muerte del general, en que el gobierno del, ya era presidente en aquel entonces, Michelle Bachelet, eh, tiene que tomar con pinzas, o sea, de manera muy delicada, quirúrgicamente diría yo, una serie de decisiones que no, eh, ofendan ni a los, eh, opositores a Pinochet, ni a los partidarios de Pinochet, ¿no? Entonces, en este documental que produjo el Canal 13, en Chile, eh, les va narrando poco, poco a poco toda esta serie de intrigas políticas, de decisiones y personajes que tuvieron que intervenir para que el funeral, que se había vuelto un asunto de Estado, o sea, de primera, eh, urgencia, ¿no? en Chile, eh, saliera de la mejor manera posible sin, eh, poner los, los cimientos de una, de una crisis social que podría derivar en algo más, más grave, ¿no? Entonces, eh, les van contando desde el principio, bueno, cómo tiene que ser el ataúd, qué es lo que se le tiene que poner encima del ataúd, ¿no? ¿no? Y al final, eh, qué es, eh, en dónde va a descansar el cuerpo, qué vamos a hacer si alguien grita tal cosa, si alguien dice otra, etcétera, etcétera. Es decir, es una serie de elementos fascinantes que, insisto, irónicamente, pues, despierta mucho esta curiosidad de, de cómo una persona, eh, fallecida, pues, puede causar semejantes, eh, polémicas, ¿no? Ya no estando, ya no estando vivo. Entonces, el caso de Pinochet es muy, muy paradigmático en ese sentido. Él fallece en el año de 2006, eh, y el funeral fue, digamos, el gran momento del conflicto político, ¿no? En este ejemplo, después a Pinochet lo incineraron y se lo llevaron a una finca privada de su familia en Los Boldos, en Chile, nadie puede visitar el lugar ni nada. Entonces, el funeral fue el, el gran, el gran momento de, de interés en este caso. Perdón, que interrumpa un par de minutos para ir cerrando, por favor. Perfecto, gracias, doctora. El último de los ejemplos, que es mucho más reciente, es el de Francisco Franco, en España, que hace unos meses, hubo todo un debate, hubo toda una, eh, una guerra de declaraciones sobre si Franco merecía o no merecía estar en el Valle de los Caídos en España, que era una especie de monumento de reconciliación y de memoria a todos los que habían caído en la guerra civil española, eh, y al final optan por exhumar los restos de Franco que estaban aquí en, ahí en el centro de la Basílica, que esa era la tumba original, ¿no? Y el gobierno de, un gobierno de izquierda, pues, profundamente, al menos en el discurso, pues, contrario a todo el legado de Franco, decide exhumar los restos y decide, Franco no merece estar, ¿no? En este caso es la tumba, si ya se dieron cuenta, Franco no merece estar en un lugar como el Valle de los Caídos, y es un poco también una, eh, una, un intento, ¿no? De reinterpretar la historia, de reinterpretar la narrativa, de lo que se ha contado hasta ese momento, eh, sobre la guerra civil y sobre el personaje, ¿no? Entonces, yo concluiría, este, eh, pues, haciendo hincapié en esto, ¿no? en que los muertos, estos, este, este nivel de personajes no pueden descansar en paz, están constantemente a la deriva entre ideologías políticas, entre dónde deben estar, entre dónde merecen descansar, etcétera, etcétera, y es algo que es muy vigente y que va cambiando con la narrativa, con los tiempos, con los personajes. Entonces, es lo que yo les podría decir, les agradezco mucho su, su atención. Muchísimas gracias, doctora. Al contrario, muchas gracias. Efectivamente, eh, son temas, pues, bastante polémicos y ya lo, lo vamos a platicar ahora en, en la sesión de comentarios y preguntas. Eh, pasemos a la segunda ponencia de esta tarde, a cargo de la maestra Victoria Ramiro Esteban, y voy a leer de su semblanza. Ella es licenciada en historia por la Universidad Iberoamericana, profesora de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, en la División de Ciencias Sociales y Humanidades, maestra en Cultura Virreinal, y doctorante en el programa de doctorado en Historia, e Historia del Arte y Territorio en la UNED. Ha trabajado e investigado para la autoridad del Centro Histórico, desarrollando proyectos de rescate de este, de este entorno, de este sitio, a través del programa de estudios sobre la Ciudad de México de la UNAM. Eh, ella cuenta con varias publicaciones sobre, sobre diferentes inmuebles del Centro Histórico, eh, publicados por el PUEC, y la revista Ritos y Retos del Centro Histórico. Ha estudiado diferentes aspectos sobre los inmuebles y templos en, en este Centro Histórico de la Ciudad de México. También participado en los anteriores coloquios de Historia, Arquitectura, Escultura, Urbanismo y Costumbres Funerarias, con diferentes temas. Y el tema, eh, de investigación para estos coloquios siempre está relacionado con los antiguos residentes españoles y su importancia en la sociedad mexicana de los siglos diecinueve y veinte. Eh, ella también ha impartido diferentes cursos de educación continua en la Facultad de Arquitectura a través de diferentes instancias. Y el tema que hoy, más bien el nombre de la ponencia que hoy nos va a presentar, es, eh, las tumbas, capillas y mausoleos de tres destacados personajes internacionales de los siglos dieciocho y diecinueve que vivieron en México. Los arquitectos Manuel Dolzá y Lorenzo de la Hidalga, y el científico alemán Alejandro de Humboldt, así como los lugares donde residieron. Adelante, Victoria, bienvenida. Ya está. Ya está en silencio. Bueno, este, pues bienvenidos todos los que estamos y los que nos invitaron, los internacionales, en este coloquio. Yo siempre quiero agradecer a Julieta, a Ethel, y pues ahora sí quiero agradecer a Andrea por nuestra ayuda en la tecnología, porque pues yo creía que no lo iba a poder presentar. Este, elegí estos tres temas a solicitud del comité por razones de, pues que querían que hablásemos de personajes internacionales que habían estado en México y habían fallecido en México. Por eso escogí tres, ¿sí? Tres de ellos. Bueno, aquí en esta rápida presentación, que luego la doctora Ethel dice que cuántas fotos consigo, pues bueno, trato de que sea lo más didáctico posible y lo menos aburrido. Aquí les puse tres cuadros, uno de Manuel Torzá, uno de Lorenzo de la Hidalga y otro de Alejandro von Humboldt, para que los pudieran ubicar, vieran cómo iban vestidos, cómo iban arreglados. Y es interesante el cuadro de Lorenzo de la Hidalga, que más adelante vamos a hablar de él, porque tiene la cúpula de Santa Teresa. ¿Cuál es esta situación para no tanto, se las voy a ir platicando, no tener que leerles todas las pantallas, pues que fueron tres personajes que vivieron en un periodo y que coincidieron ellos en estar en Ciudad de México, sobre todo Manuel Torzá y Lorenzo de la Hidalga, que hicieron proyectos en conjunto, y con respecto a las ciencias naturales, pues lo realizó Humboldt. ¿Por qué los elegí? Porque frente a sus casas, donde ellos vivieron, sus tumbas no son nada, nada, con relación a otras presentaciones que he realizado. Manuel Torzá, Manuel Torzá seguramente estuvo enterrado en el cementerio de, de la iglesia de la Veracruz, pero pues ese panteo se perdió y tenemos una placa. Lorenzo de la Hidalga está en el Tepeyac y este Humboldt en su casa, donde nació, en Berlín. Bueno, Alejandro von Humboldt, pero esto está bien, a ver, si está bien, es que pensé que se habían movido las pantallas, no está bien. Peguel es donde nació, donde estuvo Humboldt, donde nació y donde murió. Pero bueno, estos son los antecedentes. A mí sí me interesa leer los principales aspectos que nos pidieron el Comité 1. Esta ponencia también tiene como objetivo difundir la importancia de la historia, arquitectura, urbanismo y costumbres funerarias, contribuyendo al rescate del patrimonio artístico de México en sus diversos aspectos. Dos, la metodología utilizada me pareció formidable que nos la exigieran, porque es necesario para todo trabajo de investigación. Será primero la ubicación del personaje y su biografía, así como su función social o política. Segundo, cómo vivió y el domicilio donde habitó, describiendo las características del inmueble. Tiene por último la ubicación del lugar donde se reposan su resto. De los personajes referidos podemos localizar sus tumbas o sus capillas o sus mausoleos y las residencias en las que vivieron, los cuales explicarán sus características, el estilo arquitectónico y la ubicación. De Manuel Tolsa, que todos lo conocemos, pues es muy famoso. Yo les voy a pasar sus obras representativas en imágenes, pero tenemos mucha obra y gracias a este coloquio, pues se pueden difundir, se pueden visitar y demás. Primero, él nació en Valencia, estudió en varias escuelas, Pías de Valencia, trabajó con ellos y trajo mucha de aquella arquitectura que conoció a la arquitectura que trajo a México. Es muy importante decir que él trajo materiales de diferentes lugares de Europa y los aplicó aquí. Se trajo en los barcos, las esculturas, por eso las tenemos en el, ¿cómo se llama? En la Academia de San Carlos. Manuel Tolsa fue nombrado de mérito, fue nombrado académico de mérito de San Fernando y unos meses más tarde en la Academia de San Carlos. Trabajó mucho con el escultor Juan Pablo Pascual de Mena, que es muy conocido por el Neptuno, por eso les compartí la imagen del Neptuno, descrita también en la ponencia. Después decidí compartirles para que vean cómo cambia la arquitectura. La arquitectura no es igual en un sitio que en otro, tiene su influencia. Aquí tenemos la Real Academia de San Carlos de Nobles en México y la Real Academia de Artes de San Fernando de España. Es muy importante mencionar al Rey Fernando VI, quien le permitió crear las academias y luego llevarlas a cabo aquí en América. Gracias también al apoyo de Carlos III, quien le importó que sus territorios salieran adelante, tuvieran una gran cultura. Es nuestro representante de la ilustración española y americana. Fue el fundador. ¿Qué es lo que me interesaba? Pues presentarles aquí, comentarles, parte de la Academia de San Carlos pues estuvo trabajando Manuel Torza, pero en realidad la realizó en algunos aspectos en el siglo XIX, Javier Caballeri, y lo interesante es que tenemos varios medallones que unos autores mencionan que son unos personajes, otros autores mencionan que son otros personajes, pero bueno, yo intenté, no es importante el personaje sino conocer el edificio, que en realidad es una fachada, anteriormente fue un hospital, tenemos la fachada y el claustro, ¿no? Estos son los medallones, ¿sí? En los cuales, pues según esto, en uno de ellos está Tolzá, en uno de ellos pues está Rafael que quedan los nombres y Miguel Ángel, en otros está Antonio Gil, Fernando Magniglo y Manuel Tolzá. en otras informaciones no mencionan que está Manuel Tolzá. Luego aquí podemos ver pues el techo que se hizo en 1864 para proteger el patio, que es un patio extraordinario, durante muchos años ahí estuvo guardado el caballito, ahora les voy a presentar algunas de otras imágenes. Les quise poner, pues porque siempre uno ve la escultura de San Jorge para las fiestas del centenario y luego pues una copia similar a la de Donatello que estaba, que está en el Vallerlo de Florencia. ¿Por qué se los puse? Pues también para decir la importancia de las fiestas del centenario en el Porfiriato, dos esculturas les voy a presentar, la de Jorge aquí en la academia y la de Humboldt en la Biblioteca Nacional. Entonces es muy importante en mil en mil novecientos diez Porfirio Díaz la importancia que le dio a las fiestas del centenario. Aquí les quiero compartir dos fotos antiguas ¿sí? Solamente para que vean que anteriormente no tenía la escultura ¿sí? Que los medallones pues si se encontraban si los podemos ver pero la primera foto del lado izquierdo no se ve y en la segunda sí se puede apreciar que ya estaba la escultura. De las obras que realizó Tolsa pues tenemos aquí yo les aquí tenemos varias que se las enlisté solamente para que supiéramos las que tenemos encontradas ¿cuántas eran? Pues la conclusión de la catedral el Palacio de Minería la estatua de Carlos IV el Palacio de Bonavista que es el Museo de San Carlos el Palacio del Marqués del Apartado los diferentes altares que realizó el conjunto parrocal de San José de Gracia en Orizaba la sala de fundición de la Casa del Apartado que la Casa del Apartado se encuentra en la calle del Apartado no es el Marqués del Apartado se encuentra en el Centro Histórico es un edificio y es el Museo de la Moneda que es impresionante su tamaño el altar mayor del Comercio de Capuchinas que desapareció que se encontraba en Isabela Católica y República de Uruguay la escultura de la Inmaculada Concepción aquí pues yo no sabía que Javier iba a hablar de Hernán Cortés pues bueno aquí le comparto el busto del que él mencionaba si es de Tolsa la celda de la Marquesa de Selva Nevada el Hospicio Cabaña y bueno y un cuartel de caballería que se les voy a presentar luego que bueno está repetido aquí no me di cuenta y la repetí pero bueno es importante hablar de la Iglesia de Loreto se las voy a comprar no me di cuenta repetí la hoja la Casa del Marqués del Apartado frente a casi casi a Palacio Nacional la celda de pues de la Marquesa de Selva Nevada junto al Convento de Regina luego aquí pues tenemos estas fotos antiguas de del Palacio de Minería y ahí tienen el plano del Cuartel 29 que es el que había construido con Miguel Constanzo el Palacio de Minería otra de las imágenes antiguas estas se las compartí para que ustedes puedan ver al final de la Alameda como había un edificio todavía del siglo pues dieciocho tenemos el edificio del lado izquierdo antes de que estuviera lo de Correos dos hospitales frente a frente estaban aquí podemos apreciar pues el hospital de San Andrés frente a frente y el famosísimo que está esto se llama la Plaza de Manuel Tolzá porque están tres edificios más o menos de la misma época el Palacio el edificio de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes el Munal y el otro edificio que no recuerdo cómo lo llaman pero es otro de los edificios del Porfiriar aquí tienen una foto más actual pero creo que aquí está el edificio Marconi es el edificio alto ahorita vamos a hablar del Caballito aquí tienen otra imagen del Caballito actual es interesante mencionar que una de las características de Tolzá pues son sus sus vasos sus pináculos en sus diferentes edificios aquí se puede apreciar en la escalera que se dice que es una copia de la escalera de Miguel Ángel en Florencia del edificio que se llama la Biblioteca de Miguel Ángel aquí la tienen ampliamente aquí tienen el proyecto de la Iglesia de Loreto les quise pasar esta porque bueno podemos ver el Neoclásico y bueno y luego veremos la imagen no recuerdo si la puse de cómo está pues terminada casi por caerse aquí está la casa del Palacio de la Marquesa de Selva Nevada donde podemos ver el patio y el edificio y luego pues bueno gracias a Lina a Lina la verdad yo agradezco haber encontrado en la Mediateca hay que felicitar a la Mediateca ha sido un gran trabajo pues la placa de donde estaba su casa avenida Hidalgo número 21 antes calle de la Mariscala les presento esta es la casa la casa de de este de nuestro este Tolzán sea el que les interese de la masa tiene un un texto dedicado a él específicamente a las obras que no se conocen les quise compartir esta foto maravillosa también de la que podemos encontrar a veces en la Mediateca donde podemos apreciar pues la casa podemos ver el eh los dos las dos iglesias si el hospital este bueno de San Juan y podemos ver enfrente la este iglesia de la de la Veracruz donde enterraron al ladito de su casa él se casó ahorita vamos a ver creo que está más adelante la foto y tuvo nueve hijos aquí podemos apreciar exactamente en este plano donde es podemos apreciar la casa de la Mariscala la casa de Manuel Tolzán la casa de la Mariscala fue muy famosa la tiraron era de la desde el siglo dieciséis era de un conquistador y pues bueno ahí podemos apreciar esto aquí les compartí algunas fotos de las esquinas para que ustedes vieran como todo el patrimonio se fue hasta Dios a Dios antes del temblor del ochenta y cinco si la famosísima edificio de la de la Mariscala la fuente si la famosísima casa que se los quería compartir que la llamaban la casa de los de los de los Mariscales de Castilla una casa antigua del siglo dieciséis que desapareció en la esquina ahí construyeron pues el edificio de la Mariscala que ya también desapareció del lado derecho podemos ver un edificio de la época del profriato afrancesado aquí tienen la tumba e interesante pues de la masa nos dicen que murió de un problema del estómago en el campo santo de esta parroquia de la Santa Veracruz al cadáver de Manuel Tarzal español de sesenta años natural de la villa de tal casado con tal persona y los las imágenes es lo único que tenemos y está rota a punto de desaparecer bueno aquí está la iglesia de la Veracruz nada más les muestro sobre todo a nuestras personas a nuestras personas que están internacionalmente que puedan ver que nada más tenemos esa placa en la iglesia de la Veracruz bueno de Lorenzo de la Hidalga pues también hizo muchas cosas pero menos que Tonsa aquí les presento el cuadro nació en Álava España en 1810 se murió en 1872 aquí les quiero compartir pues la foto él se casó con la hija del conocidísimo historiador Joaquín García Esca Banceta aquí podemos apreciar las fotos sobra más importante el teatro principal que pues no permitía circular en la calle de Madero y 5 de Mayo no permitía aquí podemos ver pues una foto del mismo aquí podemos ver cómo lo están construyendo su estructura y su plano cómo era por adentro una litografía y bueno una otra de las obras más importantes es la cúpula de Santa Teresa la Antigua en la cual podemos verla desde todas las partes del centro histórico y este tiene el doble tambor y bueno yo les quería compartir ahí mismo algunas fotos como son estas que nos permiten a los historiadores ver y a los que necesitamos también un poco la arquitectura miraron una casa de la época del porfiriato para darle apertura a lo que sería el templo mayor aquí podemos apreciar el templo mayor aquí podemos apreciar la parte de la cúpula una foto a color bastante vieja porque está toda despintada la cúpula aquí podemos verla como es con estilo neoclásico varias pinturas aquí tenemos otra parte yo quiero compartirles como está ahorita actualmente vacía pero la cúpula los que trabajan en la dirección de monumentos históricos de lina saben que suben a los baños y la pueden ver desde abajo toda la altura que tiene es una gran imagen desde esa parte también realizó un proyecto para un monumento que querían ponerlo en el zócalo que nunca se realizó también hizo el proyecto de Lecumberri pero no lo llevó a cabo lo terminaron Antonio Torres Torrija y Antonio Miguel Quintana lo terminaron ellos pero el proyecto en otros inicios fue de Lorenzo de la Hidalga aquí podemos ver algunas de sus imágenes algunas de ellas como ven la estructura en el centro es muy buena idea reúnen a los presos en el centro y bueno y el valor actualmente que tenía pues es poderlo usar como un archivo histórico ¿qué hizo de la Hidalga? pues para que vean que sí trabajó con con este con Tolsa él hizo el pedestal donde iría la escultura de Carlos IV aquí les presento el pedestal de diferentes maneras cómo lo movieron dónde estaba y bueno otra de las cosas que hizo fue en la Plaza del Volador que desapareció ahora tenemos este edificio de la Suprema Corte pero él hizo todo lo referente al volador aquí hay una una pintura que no sé quién es Juan Patricio Morlete Ruiz pero bueno él realizó esta pintura donde se puede apreciar cómo era el pues este mercado aquí tenemos cómo era su escritura su estructura ¿sí? dónde estaba localizado y bueno y la maravillosa casa de la familia Escandón que también desapareció y otras casas que sí las estuve buscando pero como ya no funciona memoria de ciudad de Lina pues ya no las pude especificar porque ahí sí en memoria de Lina de José Rojas se podían ubicar perfectamente ¿sí? aquí estaría la parte de adentro de la casa Escandón y bueno dónde vivía este señor de la Hidalga pues tuvo en Pedro de Alvarado en muy famosa su fachada ahí les puso un mapa exactamente dónde estaba ubicado podemos ver la parte de la parte de afuera que se ubica con las esculturas y la parte de adentro Vicky te quedan tres minutos por favor ahorita mismo se los digo nada más les digo dónde está enterrado en una sencilla tumba y el varón de Humboldt es rapidísimo porque él hizo todo el tiempo lo mismo pero ahí les va ahí está la escultura de Humboldt en Nación Berlín ¿sí? bueno aquí podemos verlo aquí en esta escultura aquí podemos ver cada una de sus obras que realizó extremos viajes y viajes y viajes y viajes con Bampard viajó ¿sí? y bueno este es interesante mencionar pues también su vinculación con esta cultura con Tolsa con todos ellos ¿sí? todas estas regiones recorrió las van a poder leer en la biografía los recorridos ¿sí? viajó con Bonplan e hicieron grandes elementos aquí es importante hablar del ensayo político también sobre la Nueva España ¿sí? estas imágenes donde los describen trabajando y bueno el ensayo político sobre la Nueva España es muy importante aquí está descrito que hizo cada cosa y la verdad de todo ello yo quería decirles que estudió los diferentes presiones atmosféricas en los mares es muy importante no vino y se copió todo como dicen trabajó bueno su casa porque se los quiero mostrar está en Venestiano Carranza es esta para que ustedes lo ubiquen horriblemente con la chimenea porque tiene una taquería en un patio hermosísimo del cual pues no sé si tengo la foto ahí está la foto para que ustedes lo vean con el tubo cruzando y por último para que ustedes esto por eso me apuré en mencionarles todo lo que había hecho les quiero presentar su tumba con la curiosidad de cuando nació y cuando se murió con números nomás eso es lo interesante a mí me pareció algo diferente está enterrado en donde vivía este es el palacio de Teguel Teguel es una provincia de mismo de Berlín en el cual podemos ver que el 14 de septiembre de 1169 y bueno el 11 de mayo de 1800 y pico no alcanzo a ver aquí por el por la pantalla pero no importa para que ustedes vean que es diferente tres personajes muy importantes que sus tumbas no tienen ninguna representación porque aquí hemos presentado tumbas y mausoleos gigantes y bueno aquí tenemos tres personajes que trascendieron y llevaron esto a cabo y ya por último de los personajes referidos pues ya se los mencioné una sencilla cripta sin referencia solo su nombre y bueno que hicieron mucho mucho construyeron mucho o investigaron mucho o hicieron trabajos juntos pero que pasaron pasan a la historia con una tumba sencilla y lo más importante de todo esto es pues estas ponencias para difundir todos estos aspectos que pasan desapercibidos en la historia pues nacional e internacional ya listo Julieta listo muchas gracias muchas gracias a ambos por respetar y ceñirse al tiempo destinado y tenemos unos minutos que van a ser muy fructíferos porque tenemos algunos comentarios de la audiencia bueno primero les envían saludos están viéndonos desde por ejemplo Villa Adolfo López Mateos en Sinaloa otra persona en Estados Unidos bueno supongo yo que que hay más este comentarios como bien decía nuestro querido amigo Javier pues si es es polémico algunos de los nombres verdad que él mencionó y hay dos preguntas concretas que tampoco dicen hacia quién va entonces la abro abro las preguntas para que las vayamos este pues las vayan contestando quien quien quiera iniciar a ver la primera dice ah también saludos desde Costa Rica otra persona y dice que le gustaría saber sobre los aspectos metodológicos y teóricos en que fundamentan sus investigaciones bueno a ver le vamos a dejar este quien contesta a ver Javier esta vez no va a ser las damas primero así que Javier adelante Javier y yo luego le fundamento es que Julieta le quiero compartir una foto al final para compartir la Javier perfecto para que yo se la pueda mandar perfecto adelante Javier entonces bueno muchísimas gracias por la pregunta metodológicamente hablando teóricamente hablando digamos cuando uno estudia por ejemplo literatura historia del continente americano en general pero bueno me refiero un poco a la literatura porque no está digamos en ese sentido tan estrechamente vinculada con el mundo académico es decir la formación literaria de uno puede ser muy paralela y muy independiente a lo que uno aprende en la escuela o en la universidad o lo que investigue etcétera llama mucho la atención que a lo largo de la historia sobre todo del siglo 19 y siglo 20 diferentes países incluido México y muchos países sudamericanos siguen una tendencia política hacia el caudillismo es decir hacia la exaltación de ciertos personajes en el que una tendencia de gobierno una ideología un vuelco hacia la historia está encarnado en la persona más que en una idea o más que en un movimiento más que en una revolución son los personajes entonces es bastante congruente en ese sentido encontrar diferentes analogías directrices comunes entre un o sea si ustedes se dieron cuenta les mostré ejemplos a lo largo y ancho del tiempo o sea Hernán Cortés en el siglo 16 a Eva Perón en los años 50 Augusto Pinochet desde 70 para arriba a Francisco Franco desde 39 hasta los años 70 es decir que están en diferentes espacios ahí Franco por eso tengo que decir Iberoamérica en lugar de Sudamérica Iberoamérica diferentes espacios y diferentes temporalidades que aún así se encuentran en este espacio en el que el personaje se vuelve una especie de ente mítico después de la muerte o sea la muerte le imprime como ese sentido ejemplos también tenemos o sea si ustedes van a China pueden ir a ver el mausoleo de Mao por ejemplo o el de Lenin en Rusia o en Corea del Norte a esta dinastía de líderes que han tenido durante los últimos años que preservan el cuerpo y se vuelve una especie de santuario que resguarda los restos y que están ahí respaldando la ideología del régimen y la narrativa histórica de ese país pero pues con diferentes circunstancias y con diferentes matices entonces más que una decirle hipótesis desarrollo etcétera etcétera simplemente se trata de encontrar similitudes espejos digamos en los diferentes casos en ciertos personajes en ciertos contextos históricos que insisto son muy congruentes no son no es una no es difícil digamos llegar a ciertas conclusiones en este sentido es lo que yo podría decir respecto a este proceso que fui siguiendo yo con mi tema perfecto muy bien Vicky por favor voy a contestarles este quería yo comentarles claramente que la metodología como se los dije desde el principio es muy importante en todos estos factores históricos que metodología utilice yo pues yo utilicé una metodología muy sencilla decidí buscar a estos personajes que tuvieran una similitud los estuve pensando mucho ¿por qué? porque cuando ETEL y el comité contestó que si yo no buscaba este un personaje internacionalmente pues que no no iba a funcionar la ponencia entonces yo decidí preparar esos elementos ¿para qué? para tener una metodología de tres personajes que tuvieran tres similitudes que estuvieran en México esa es la idea de la metodología la metodología siempre tiene que ser pensar primero cuál es tu objetivo qué personaje ¿no? entonces yo podía haber puesto algunos otros arquitectos pero ya eran lejanos al periodo ¿sí? entonces cuando los empecé a investigar me di cuenta que tenían muchas similitudes que lo más importante era lo que era lo que ellos eran ¿sí? lo que habían hecho en vida no lo que habían hecho en muerte entonces realmente esa metodología la que yo llevé a cabo y por eso cuando Javier empezó a platicar pues yo me encontré de esta escultura que es la imagen que le quiero compartir que si no la conoce estoy segura que el día de mañana va a ir ¿sí? que aquí déjenme ver dónde tengo mi PowerPoint rápidamente por si hay otra pregunta a ver si se alcanza a ver ok en lo que tú nos compartes esta pantalla porque recuerden que el tiempo vuela literalmente y bueno nos siguen enviando saludos desde la Ciudad de México desde República Dominicana y hay otra pregunta que está muy vinculada con lo que ya un poco decía Javier preguntan ¿por qué los estados nacionales en consolidación durante el siglo XIX les interesa preservar los restos mortales desde sus hombres ilustres? ¿tú dirías Javier que solo durante el siglo XIX no sé a ver qué opinión te merece? Muy bien muchas gracias doctora y gracias también por la pregunta bueno no solo durante el siglo XIX diría yo pero sí de manera muy enfática en ciertos estados en construcción o en consolidación en el siglo XIX especialmente en América Latina es un poco como yo se los comentaba o sea el cuerpo los restos son un poco el respaldo de la narrativa histórica sobre la que se va a construir o se va a desarrollar ese país naciente el tener un punto de referencia un punto de partida un padre de la patria un héroe libertador un esquema o sea una ¿cómo decirlo? suena muy no sé si es la palabra correcta un ídolo ¿no? o sea sobre el que seguir los pasos ¿no? dentro de la creación de instituciones dentro de la organización social los símbolos nacionales etcétera etcétera que está constantemente ahí ¿no? ahorita creo que no les mencioné por ejemplo ningún caso del siglo XIX en específico pero ahorita se me ocurre o sea los restos de Simón Bolívar en Venezuela o sea el pobre de Simón Bolívar lo han exhumado cantidad de veces este siempre con la misma o sea con el mismo protocolo con la misma en el mismo ceremonial militar político que tienen en Venezuela por diferentes motivos que si fue asesinado que mejor lo pasamos para acá que le hacemos que le o sea es una es un el pobre Simón Bolívar está está ha estado en diferentes partes pero este o sea estamos hablando de que es la república bolivariana de Venezuela o sea es una es una independientemente de los juicios que podamos tener es un sistema de gobierno que ideológicamente y en el discurso histórico está basado está respaldado en la vida y en la obra de Simón Bolívar no entonces es el punto de referencia el personaje sobre el que hay que partir no este para encomprender un poco esa narrativa revolucionaria política que tienen en Venezuela actualmente en México los héroes de la independencia sí tienen una una importancia pero más bien yo yo creo que él se ha hecho demasiado oficialista en ese o sea dentro al menos dentro del del discurso es decir o sea nosotros no estamos pensando en en Hidalgo ¿no? o sea por ejemplo se cita más a Morelos que a Hidalgo de hecho ¿no? o sea y ahora que fue lo del aniversario de la consumación de la independencia o sea ¿dónde queda el protagonismo y el personaje de Agustín de Iturbide por ejemplo que fue el gran consolidador de ese de ese proceso histórico entonces es más bien como una una serie de temas y de personajes que están ahí al a la deriva un poco de la narrativa gubernamental en turno pero nosotros ahí sí en México no tenemos como que esa parte tan trascendental de de volver al personaje histórico en específico si aquí queremos un mito mexicano Juárez por ejemplo o sea ahí sí está el mito mexicano de la construcción de la república las instituciones etc etc y no solamente ahorita sino desde hace mucho tiempo pero pues sí se puede decir que Juárez no fue un héroe de independencia pero sí fue un héroe que de una parte de agua es político muy importante con la reforma pero también les puse el ejemplo de Bolívar etcétera etcétera no es tan si es perdón si es relevante diría yo tener como que ese gran mito encarnado en una persona sobre todo insisto en una serie de países de naciones que tienen una cultura política tan orientada al caudillismo como la tenemos en América Latina y en España también lo que yo podría decir al respecto doctor muchas gracias perfecto no al contrario muchas gracias y pues ya nada más para terminar y cerrar con esto Vicky no sé si nos vas a compartir finalmente voy a compartir a ver si se deja compartir la imagen rápidamente eso voy ya la puse a ver si se puede ver se ve todavía no supongo que se estará cargando yo la veo en pantalla como tenía lo mío pero no sé si se ha modificado no lo sé no lo sé yo le pregunto a ver yo está ya sé por qué espérame creo que era por eso creo que ahora sí ya ahora ya si la quieres hacer en modo pantalla exacto a todo el conocimiento que nos pasó Javier ya le vamos a dejar una tarea ya debe tener que hacer un artículo la última vez que expuso yo me quedé así como sorprendida ¿sí? y bueno la pandemia no permitió que pues fuera fuera a preguntarle y todo eso entonces después de que hablo de Hernán Cortés me invito que si no conoces esta escultura la vaya a ver no nos la vayan a desaparecer está en el parque de Chicotencas en Coyoacán es una esto es una pequeñez lo que te comparto y les comparto a todos para el tamaño que tiene esta escultura nada más eso es bueno y agradecerles a todos este esfuerzo en pandemia ¿no? a todo ¿sí? pero muchas gracias nada más era eso muchas gracias Vicky claro que sí pues con esto les agradecemos por supuesto me sumo como dice Vicky a todos a quienes nos están siguiendo a través del canal de INA TV y muchas gracias por el tiempo de los ponentes muchas felicidades a ambos temas sin duda muy interesantes y los invitamos a que el día de mañanas nos acompañen nuevamente en la jornada la segunda jornada de este quinto coloquio y hasta luego buena tarde a todos adiós 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 Adiós